Era el humor de la mano de las imitaciones, ¿viste? Y quienes hoy son el centro de esas imitaciones no son otros que los hermanitos Canigas, Alexander y Charlotte en una clara muestra de que cuando sirvieron los usaron y hoy será el blanco de todas las burlas. Acaba de llegar Charlotte Canigas. Charlotte es la primera generación de hija nacida de la unión de un futbolista y una botinera. A juzgar por el resultado, es menos peligroso mezclar alcohol con antibióticos. Me parece que es Charlotte. No, no sé quién es esa. ¿Qué estás haciendo? Estoy genial, ¿qué estás haciendo? Estoy solo aquí con la gente. ¿Qué estás haciendo? Opa. ¿No? ¿Sobó? Está en el bailando, bienvenida, pero estaba, no se quedó eliminada. ¿Qué le pasa? Yo no sé. Entonces ahora para que tengan, para que guarden y para que archiven. Ah, oh, 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 oh. ¡Muy bienvenida! ¿No me quedó eliminada el bailando? No sé, estás sentenciada, estás en el bailando, no sabemos. Yo no sé. ¿Hasta dónde llega la miseria humana? Muévelo, muévelo, mueve, mueve el cachete. Tienes la cola grande y está pa' comerte. Muévelo, muevelo, mueve, mueve el cachete. Siempre rinde, está en todos lados, ¿no? ¿Cómo lo viste a Alexander en la biosfera? Como el culo. Cuando te lo cruzaste en los ensayos. Yo no lo vi, ¿no? De todos modos hay que reconocer que siempre guiados por la matriarca de las botineras y madre de estos dos, ellos también se prestaron incondicionalmente a la paparruchada mediática. Ahora hay que hacer como dice Pachano, chicos. Cachen la cantimblora y vayan a llorar al campito. ¿Qué es lo que más le gusta a ustedes, mamá? Todo. Parejo una boliviana, con perdón, los bolivianos, pero... Ay, no te vi. Hola. Una característica que diga lo más lindo que tiene mi mamá. Vos sos un resentido social, porque yo vivo de Europa. No sé. Ay, boludo. No le estoy haciendo preguntas muy difíciles, ¿no? No, 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 no. Lo estoy preguntando. Pero son simples. Pero es difícil la pregunta. ¿Qué hago? ¿Le pego un martillo? Bueno, ante todo quiero decir, preguntarle si me conoce a mí o no sabe ni quién soy yo. No, no. No sé. Primero un gusto. Marcelo Tinelli es mi nombre. Yo conduzco este programa. ¿Cómo se llama usted? Alexander Dimitri Canigia. ¿Vamos a repetirla? Alexander Dimitri Canigia. Es un chico de pocas palabras. Papá, dame y plata. ¿Qué día nació usted? ¡La puta que me parió! No, 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 no. Es muy difícil la pregunta. Qué pedazo de idiota, por Dios. 15 de febrero. 15 de febrero. Vos, Fernando Marbella, eras consciente de lo que nosotros los argentinos queríamos a tu papá y te esperabas esto de nuestra parte. Bueno, no sé, sí. Qué sé yo, no sé. ¿Qué día es hoy? Día, ¿qué día es hoy de la semana? Si a este chico nos dice en algún momento sí o no, yo le digo, moriré acá parada, cagada. Creo que jueves, ¿no? ¿Jueves? ¿Y qué fecha? ¿En qué mes estamos? A la mujer de tu amigo. 10. 10, perfecto. ¿Está bien, octubre? Octubre. 9, 9, 9. ¿Qué día? El, eh, 26. 25. Está bien, las imitaciones son realmente buenas. Eso sí, es muy difícil que puedan lograr llegar al 100% de lo patético que son los personajes originales. ¿Cómo le está pasando en Buenos Aires, bien? Yo no sé. ¿Para qué te mata? Pero está su hermano acá. Yo no sé. Realmente es una enferma. ¿No la va a mirar a su hermana? No sé si la mira, ¿eh? Me parece que no la quiere mirar, ¿eh? ¿Sabés por qué no se ríe? Por los dientes. Mirá cómo tienen los dientes. Yo extraño. Quería verlo porque usted es el vicepresidente de Tigre. ¿Qué pinta que tiene eso? Buenos días a todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? No me gusta la factura, tampoco la torta frita. Mi debilidad más grande es comerme la masita. No me gustan las pepitas. Hoy vamos a hacer esto que tengo acá en el horno. Estoy en el horno. Estoy en el horno por portarme mal. Muy mal. Y el voto secreto de Flavio es un... ¡Diez! Pero acá hay algo sucio. Alexander está entre los 13 mejores, va a ser el caño. Uh, se fue. ¡Andate! Bueno, después de usarlos bastante, llegó el momento de comenzar a deshacerse de la chusma, chusma, como dice Kiko. No sin antes ridiculizarlos impiadosamente, claro. Y por eso que mientras Alexander Canincia sigue en el lefasto certamen, nosotros queremos rendirle un pequeño homenaje a la glamorosa y expresiva charlote. No tiene burbujas. A ver, no tiene burbujas este champán. En South African Airways. Sí. Es muy barato y no lo quiero. Moralmente es una enferma. Téngaselos a usted. Es como agua para nosotros. Por favor. Champán. De burbuja. ¡Eh! Es una genia, chicos. Porque cuando él está... ¡Este champán barato, por favor! ¡Por favor! ¡Champán barato! ¡De lujo! Me invito a bailar. Perfecto, porque me invito a bailar. Yes, when is the real song? Johannes, por favor. Los últimos ahí arriba les quedó. ¡Hack, Hack, 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 Hack! Hay que bajar. ¡Ah! 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 ¡Estoy bien sencilla! ¡Está resbalazó, resbalazó, resbalazó! ¡Está resbalazó, resbalazó! Personalidad. O sea que no tiene problemas del cerebro. En la mente. Estaría bueno tener la palabra... Pero dejen de hablar. Pongan la música ya. ¡Cállate! ¡Me tiene hasta los cojones! ¡Mete un sasa aquí todos! ¡Mete un sasa aquí! ¡Se calentó Charlotte! ¡Córtame todo! ¡Pongan la música ya! ¡Uno, dos, tres! En serio, pongan la música. ¡No, en serio! ¡Vos contigo también! ¡No, en serio! ¡Ay, Dios! ¿Es la líder del grupo, Charlotte? ¿Sos, tenés ese...? Sí, soy la líder. Ahora pongan la música. ¿Eh? Siempre un ritmo y abajo suena tremendo. Bueno, Fatima Florella sacó Igualita. Le preguntaron cómo hizo para sacarla Igualita. Y se puso la mente en blanco. Está bueno que vuelva el humor con humoristas, me parece, para mi gusto. Sí, muy bueno. Que tan buen rédito le dio. Pero para mi gusto tendría que haber tenido preparado un poquito más de texto. Más guión. Igual. Mucha cara, poco texto. Al chico le causó gracia cuando lo imitaron a él, pero cuando le imitaron a la hermana... No, no le gustó. Porque justamente no fue gracioso. Igual Shakespeare decía... Si sos humorista y trabajás con Tinelli, y te vas a comprar un par de taxis rápido, porque después por cinco años me lo cambió. Ya lo decís Shakespeare, ¿estí? Shakespeare. Fátima Flores no cobró. Pidió dos zapatos de los que usa la pirita. 18 mil dólares cada año. No, la prevención. Bueno.